Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron esta tarde a tres implicados con el delito de robo a transeúnte, en calles de la Alcaldía Gustavo y Amadero. Durante las acciones de patrullaje sobre la avenida Insurgentes Norte, al cruzar por la calle Poniente 116, en la colonia Capultitlán, los elementos se percataron que cuatro hombres forcejeaban, dos de ellos portaban en la mano derecha un objeto con las características de un arma de fuego, tipo escuadra, de color negro. Los uniformados descendieron de la patrulla, y al aproximarse al lugar de los hechos, uno de los hombres que forcejeaba gritó que lo estaban robando y pidió su ayuda, en ese momento las otras tres personas intentaron escapar. En una rápida acción se logró detener a tres hombres, a quienes de acuerdo con el protocolo de actuación policial se les realizó una inspección preventiva, donde se les halló en poder de un arma de fuego, tipo escuadra, de color negro, con la leyenda Glock 17 Austria 9x19, con seis cartuchos de los conocidos como, mata policías. Además de una réplica de arma de fuego tipo escuadra, de color negro. Durante la acción se recuperó la cantidad de 1500 pesos en efectivo, mismos que fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad. El denunciante de 38 años de edad, refirió que los ahora detenidos, a quienes reconoció plenamente, lo amedrentaron con las pistolas para que entregara sus pertenencias, mientras que otro de ellos le propinó patadas para exigirle con groserías que entregara todo lo que traía y lo amenazaron con matarlo, por lo que decidió proceder legalmente en su contra. A los implicados de 19, 23 y 24 años fueron presentados a la Fiscalía Central de Investigación, de la Colonia Doctores, para definir su situación jurídica y donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte con violencia. Cabe mencionar que los hoy imputados están relacionados con el grupo delictivo, la Unión de Tepito, dedicados a la venta de droga, robo a transeúnte y extorsión a choferes del transporte público en el paradero del sistema de transporte colectivo Metro de la Estación Potrero.